Hola a todos, con lo que en el título les presento mis impresiones y comentarios del regreso de Impact Wrestling a 52MX. Hablando de lo que me parecieron estas transmisiones en español, pero primero les haré un poco de contexto para que se entienda un poco lo que estoy diciendo. Si no mal recuerdo, los comentarios en español en TNA surgieron como en 2005 o 2006 al parecer, y los hacían Conan acompañado de Héctor Moody Meléndez. Y recuerdo unos videos en YouTube, con lo impa que estaba en el asilo de Nashville, donde Antonio Peña igual hizo los comentarios en español, la narración de la lucha en español. Pero igual con el detalle de que eran luchadores de AAA que aparecían ahí. Así que no sé si esos videos sigan en YouTube, pero queda como dato curioso. En el caso de Héctor Moody Meléndez, es un comentarista y booker, guionista, conocido por también ser comentarista de la empresa IW a Puerto Rico, pero es otra historia. Actualmente labora en la empresa WWL Puerto Rico como comentarista y guionista también. Luego este será reemplazado por Willy Urbina, que haría los comentarios junto a Conan, y ya en 2007 se establecería Héctor Guerrero junto a Urbina, para ser la mancuerna más conocida hasta que los despidieron en 2014. Bueno, ahora en 2018, en esta nueva etapa, no volvieron Willy y Héctor al parecer. Los nuevos comentaristas son Heriberto Franco y Javier El Gusano Yáñez. En el caso de Heriberto Franco es un comunicador y comentarista deportivo, especializado en fútbol creo. Y El Gusano Yáñez es el primo de Erick Guerrero, que también fue luchador con una carrera destacada en la lucha libre mexicana. Y que también han participado ambos en 52MX, en el programa Otro Nivel Deportivo, en la temporada donde hablaron de lucha libre. Yáñez daba pequeños segmentos enseñando llaves y movidas de lucha y dándole recomendaciones a la audiencia. Mientras que Heriberto Franco era el presentador del programa y narrador de las secuencias en voz en off. Básicamente los comentaristas en español son el elenco del programa de Otro Nivel Deportivo. En resumen, los comentarios de estos señores cumplieron como tales como narradores. Obviamente no estaban al tanto de los trasfondos de las historias actuales en Impact y solo se encargaban a traducir lo que pasaba en pantalla. Vi los dos episodios hasta ahora, los dos programas que hasta ahora se han hecho. Y para mí no hubo mucha diferencia entre los dos. Ambos comentaristas a mi parecer hacen una labor regular. Hacen decente, cumplen con narrar y traducir las acciones muy a su estilo que creo que no conecta con la audiencia juvenil a la que se enfoca a Impact. Pero sacan uno que otro chiste que por lo menos a mí si me hicieron reír pero nada más. Y curiosamente coincidió en que otro integrante, aunque sea por el lado materno de la familia Guerrero, posee comentarista en Impact Wrestling. Y maneje y comenta las acciones de una forma un poco anticuada. Siguiendo el estilo de la lucha mexicana, muy parecida a los comentarios que hacen los comentaristas del CMLL, más o menos. Que no me molesta pero si se siente un poco incómodo y extraño, por lo menos a mi percepción. Cada vez que se asocian las acciones en el ring, lo referencian con el estilo de lucha liga mexicana. Pero esos ya son delirios míos que no deben tomar tanta importancia. En conclusión, la narración y los comentarios en estos dos programas del regreso de Impact no fueron regulares y decentes. Cumplen como tales y espero que mejoren un poco conforme pase el tiempo. Porque ojalá quiero que esto no sea un factor negativo, pero ver que pasa. En el primer programa tuvieron algunos errores de nombres y pronunciación. Cosa que en el segundo programa casi no se notó. En fin, solo puedo pedir que esto sea la señal de que Impact logre fortalecerse en el mercado latino. Por lo menos en México que es una zona clave para ello. Para finalizar el video les comparto algunos fragmentos de la narración del Impact en español, tanto de un usuario que lo subió a YouTube y por la página oficial de la empresa. Ya sacaron su fanpage oficial en español de Impact, donde subieron algunos fragmentos de las transmisiones en español. Para que se entienda un poco de lo que he dicho. Y ustedes también en los comentarios les invito a que me digan que les pareció si han visto estos dos programas que se han hecho en Impact. Ah, y como dato adicional pues les recuerdo que Impact se transmite los sábados de 9 de la noche a las 9 de la noche horario de México y con repetición los domingos a la 1 de la tarde. El programa dura dos horas, así que si no lo pueden ver los sábados por lo menos los domingos para que puedan disfrutar esta transmisión. Ahora si sin más que añadir, les invito a visitar los demás videos del canal. Darle like y compartir si les gusta lo que hago y suscribirse para apoyar a que el canal crezca y que pueda ofrecerles más contenido en algún momento. Bueno, me despido y nos veremos después. No, 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 no. No, 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 no. Ya vamos a empezar con problemas. ¡Oh, no, no, no! Aquí veo. Parece que ya están ahí. Y... Pero mira, no está Sammy Callahan. ¿Dónde anda Sammy Callahan? Siempre andan los tres de la mano. Sí, por... Los hermanos tres son los que están... Fueron directamente con Fénix. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Pentagón. No, espérame, espérame. Está Pentagón. No, no. Pentagón. Yo conozco a Pentagón, Heriberto. No, no. Está ayudando a su compañero. Está ayudando a su compañero. Pero no, no. Ahí está el cero miedo. Mira, el cero... ¡Ah, caray! Lo está traicionando. Pentagón está... No, no, no. Ese movimiento fue raro. Ese movimiento fue raro, Javier. Él no es Pentagón. No, no, no. Hice el movimiento... Vamos a ver si es cierto. Este no me engaña, Javier. Mira, Heriberto. No me engaña. Este es el brother de Obi. Sí. Ahí está. Sammy Callahan. Sammy Callahan. Ahí está Sammy Callahan, Javier. Tiene que ser ese Obi. Y es que hice el movimiento con su bat. Y ahí fue donde cachamos. Por eso... Te voy a decir una cosa. A la hora que subió, fíjate, no es Pentagón, te lo dije. No es... Es por la forma de caminar. Híjole. Y ahí va Richoán. Agotado. Ayudar a su batre. A ese Pentagón. Está para ayudar a Fénix. A su hermano. Ese es Pentagón. Y va contra los tres. Cero miedo, Javier. Pero más detrás deluminado. Y va contra los tres.